¡Suscríbete al canal! ¿Has logrado simular? Es el mismo que les dejé en el aula, ¿no? Este de aquí. Sí, sí, es el mismo. Ya, entonces, vista de simulación, ¿viste? No lo puedo. Esto, ojalá. ¿Estás con laptop o...? Sí, sí, estoy con mi laptop. A ver, prueba. Vista de simulación, porque aquí de repente a ti te funciona, creo. Salió un error. Sí, ¿no? No, no sé, igual que el anterior, creo. El normal. Ya, igual, ¿no? Ejecutar, no más, ¿no? Ejecutar e iniciar. Esto sí hace. ¿No? Aquí hay que ver otra vez. Ah. Al achonado. Detener. ¿A qué hace, no? A ver otra vez. Nos vamos a vista de ejecutar, no, vista de simulación. Vista de simulación. Ejecutar. Iniciar. Y aquí está la cantidad de documentos que deben pasar. ¿No? Pues lo que hay sería interesante que nos deje, este... Que nos deje modificar, ¿no? Pero no va a dejar. Aquí en este, ¿no? Aquí sale el error. ¿Ya? ¿Ya? O, chequen así. Ya, a ver, a ver, ¿dónde más? A ver, vamos a ejecutar Workflow. ¿Ese deja? No, pide licencia, ¿no? No, está pidiendo licencia para ejecutar el Workflow. Pero principalmente, este de aquí, a ver, en vista de simulación, recursos, hay que añadir recursos, ¿no? ¿Qué sería, no? Un secretario aquí, ¿no? Hombre, ¿quién se llama? María, será la secretaria, ¿no? Creo que sí se llama María. Después, ¿dónde está? Jesús, creo que es el, no, 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 ya no me acuerdo cómo se llama. Jesús también, el coordinador, ¿no? Ya está, ok. Pero, este, validar, a ver, ¿qué dice? Sí, está validado, ¿no? No tenemos errores. Ya, entonces, esto de aquí, ya, definitivamente, tengo que, tengo que buscar una, uno que nos permita simular. Ahora, si no, lo vamos a hacer en Bainsing, ¿ya? Ya, lo vamos a hacer la siguiente, vamos a comenzar a ver en Bainsing. ¿Listo? Porque el proceso de simulación es, este, principalmente, aquí, ¿no? Como dice, la vista de simulación, mira, aquí no aparece, aquí tampoco, ¿no? El A debería, ¿no? Podría ser, porque, por ejemplo, aquí sí hay, ¿no? Aquí sí hay una, una ruedita, ¿no? Entonces, esos, principalmente. Esos, principalmente, ¿no? Aquí hay que colocar, este, cuántos documentos pueden entrar, ¿no? Y si tiene una distribución, ¿no? Una distribución estadística, ¿no? Hemos trabajado bastante con lo que es la, la normal. Entonces, ahí tiene que haber una distribución estadística, ¿listo? Entonces, eso de aquí. Entonces, en este, no, sí, qué porcentaje, más o menos, calculas que se rechace. Entonces, hay que hacer un trabajo de campo aquí, ¿no? Hay que hacer un trabajo de campo. Bien, y principalmente, si lo, cómo están utilizados los recursos, ¿no? A ver, déjame ver, si teníamos aquí. Vamos a... Bienvenido de nuevo a mi canal MR Consultor. De hecho, es, este, ¿no? Conocer un análisis, ¿what if? Entonces, principalmente, ver cuáles son los, los, los tiempos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si aumenta más recursos, no? Cada recurso tiene un, una, una tasa de, de esto, de, de atención de las llamadas. Entonces, ahí ve que de dos horas, se baja tres, a tres, a treinta y tres minutos, ¿no? Eso sería el esto, ¿no? Aquí sería, ¿no? Guadir. Escenario uno. Ah, pero este está, este está, este. No, este no está, no está funcionando, pues. Ya, entonces, ahí, ¿no? Entonces, ya eso es un poco, un poco más, pedir más allá, ¿no? Aplicar reingeniería, pues, ¿no? Porque eso justamente es lo que les decía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que, que es principalmente si, si vamos a presentar flujogramas de nuestra burocracia, ¿no? Porque, ¿no? En, en, en un amigo en Argentina me comenta, ¿no? Que, por ejemplo, para, para este, ¿no? Todo lo que es justamente obras, corrupción, en dos meses te hacen devolver la plata, ¿no? Te hacen devolver la plata. Pero aquí no, no, el Poder Judicial está lento, ¿no? Yo creo que por ahí sería la, la, la movida, ¿no? Que, que el Poder Judicial se deje de cosas y que, bueno, porque están ganando bien, ¿no? Y que se haga rápido, pues, no, más bien al revés. Si lo haces rápido, dice que es presunción de corrupción, que no has, que no has hecho adecuadamente el, el, el esto, ¿no? El, 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 adecuadamente no, 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 no lo has, no lo has analizado adecuadamente, dicen, ¿no? Entonces, la lentitud es un sinónimo de calidad aquí en Perú, ¿no? Ya, a ver, esto de aquí, que, diapositiva 28, ¿no? Entonces, ISO 9000, entonces te pide esto, ¿no? En tus flujogramas, ¿no? Entonces, más o menos, ahí, ¿no? Entonces, pero justamente esos datos, el, cuantos trabajadores, etcétera, tienen que ver con el, con el sistema real, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, entonces hablamos de, hasta la 28, vamos a, ¿no? Que es calidad, ¿no? Que es calidad, componentes, filosofía, calidad de trabajo, nuevos paradigmas, mejora continua, asegurar, ¿no? Entonces, calidad, ¿qué dice, no? El mejor producto, el más caro, el más durable, que es calidad, dice, ¿no? El, el que mejor cumple con las expectativas de los clientes, dice, ¿no? Punto. Entonces, eso, eso es calidad. Ya, entonces, por ejemplo, este, un destapador, ¿no? Un destapador, eh, ya, ¿qué sucede, no? Entonces, para ti ese destapador de cinco lucas, ¿no? Lo tienes hace un año, para departir con tus amigos, tus gaseositas, ¿no? Te lo llevas por todo lado, pues, para ti es calidad. ¿Por qué? Porque quieres las expectativas de los clientes. En ese año, no se ha roto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encima es un poquito cromado, no se oxida, ¿no? Entonces, ¿no? Está, entonces está ahí, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Satisface tus necesidades, tus expectativas. Entonces, sí, ¿no? En cambio, puede haber otro, otro, este, otro destapador, ¿no? Digamos, enchapado en oro, ¿no? Y ya, entonces, para variar, pues, si está enchapado en oro, tu, tu, tu amigo, por más amigo que sea, se lo va a llevar, pues, no, no va a durar mucho, pues, en tus pagos, ¿no? Entonces, pero tú dices, pues, y también piensas eso, ¿no? De repente, ¿no? Al momento de comprar tu destapador, viste, pues, que había uno bonito, enchapado en oro, etcétera. Pero tú también dijiste, pero, me lo van a robar, ¿no? Va a ser mayor, este, ¿no? Este problema que quien lo robó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas no son tus expectativas, ¿no? Entonces, no se trata que el otro, que por ser enchapado en oro, este, es mejor, ¿no? Este, mejor calidad, ¿no? Entonces, eso es relativo. Principalmente, el concepto de calidad, dice, el que mejor cumple con las expectativas de los clientes. ¿Ya? Pero hay un restaurante, ¿no? Y ir a comer, por ejemplo, Día del Padre, ahora que ha pasado, ¿no? Este, yo me puedo ir a comer, no sé, a otro restaurante más caro. ¿Ya? Puede ser, pero, ya, pues, pero a una cuadra también hay un restaurante que te da 10 soles, ¿no? Igual lo que sucedió aquí, mi mamá se ha enfermado de las púlceras. Entonces, y ya, pues, ya no, bueno, y el restaurante de 5 soles ya no cumple nuestras expectativas, ¿no? Entonces, tengo que, tengo que buscar un restaurante, ¿no? De un amigo, ¿no? Este, que nos cobre el menú 10 soles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora, pues, este, ya, pues, la comida tiene que ser más fresca, la preparación tiene que ser con mayor cuidado, ¿no? Hay menús de 15 soles, seguramente, ¿no? De 20, ¿no? Pero yo, el menú de 10 soles, este, para el menú de 10 soles, ¿cómo se llama? Yo ya lo he hecho, pues, ¿no? Para mí ese es suficiente, ¿no? Suficiente, entre comillas, ya es mi calidad, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Pueden haber mejores, sí, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, tiene que satisfacer mis expectativas. Cuando se certifica una empresa, eso hace los mejores productos, ¿no? Cuando una empresa certifica, hace siempre la calidad que especifica, ¿no? Dani, ¿tú estás aquí en Puno o dónde estás? Ah, en Ilave. Ah, en Ilave. ¿Cómo accedes a las clases? Tengo una conexión del celular, del celular. Ah, del chip, ¿no? Eso también, pues, justamente, como les he mandado al WhatsApp, he estado haciendo un... He estado haciendo un... ¿Cómo se llama? ¿Escuesta? Sí, sí, un artículo, ¿no? Un capítulo de libro, solo que es caro. Dos mil dólares, si así es, pues, ¿no? Pero está bonito, ¿no? Se los voy a compartir. Bueno, si no lo publicó ese Intech Open de Inglaterra, pero publicar cuesta caro. Ahí dice que publican profesores de Harvard, etcétera. Recibí la invitación, pues, como tengo publicaciones, ¿no? Entonces, por eso, este... No, les ha gustado. Me han esperado como cuatro meses, no tenía tiempo, pero ahora el otro cuello de botella es los dos mil dólares. Estoy buscando ahí financiamiento, pues, pero dos mil dólares es un poquito difícil, ¿no? Para mi economía, ¿ya? Pero uno a veces lo piensa, pues, son dos mil dólares, ¿no? Claro, pero la idea ahí, por ejemplo, ¿no? De las cosas que he estado viendo es, por ejemplo, sí había hecho un trabajo interesante, ¿no? Porque justamente es la cereza en el pastel, pero ¿qué pasa con tus compañeros, no? Que están en el esto, ¿no? Están en la China ahí, este, en los... En el... ¿no? Están recibiendo clases. Hay un chico de arquitectura, me mandó, pues, que justamente como siete... En ese pueblito, en ese centro poblado, hay como siete de vuestros compañeros que están accediendo a clases, ¿no? Sentados en las rocas, en el cerro, ¿no? Entonces, calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es calidad en pandemia, no? Este... Telefónica, la atención... La conexión domiciliaria te lo amarra con... Con televisión por cable, te lo amarra con... ¿Qué más? Teléfono fijo, cosas que ahora no necesitamos, ¿no? Ya, y todavía está caro, ¿no? Pero, ¿qué haremos? Pues, porque también... Pero, bueno, y esa es otra historia, ¿no? Si baja el precio, va a haber más gente. Dice que en Estados Unidos la conexión está lenta. Y como todo mundo tiene internet, ya también se ha saturado, ¿no? Pero, bueno, ese es otro escenario que... Ya nos tocará, ¿no? Este... Conversar, pues, cuando algún día ocurra. Ya, dice, ¿no? Todo suficiente, creo. Bueno, filosofía, dice, ¿no? Bueno, la filosofía, aseguramiento... Mejora continua, siempre hay que mejorar. Aseguramiento de calidad. Aseguramiento de calidad es que siempre tienes que estar, ya sabemos, pues, no pueden ser normas y hay sí, ¿no? El trabajo, ¿no? Entonces, esto es las necesidades personales, ¿no? Entonces, las fisiológicas, dice, ¿no? Esta es la pirámide... Ahí está, ¿no? La teoría de Maslow. Maslow, justamente, es un psicólogo que... Que te da esta pirámide de Maslow, se le dice, ¿no? Entonces, esta pirámide de Maslow es, primero, ¿no? Dice, el hombre, ¿qué cosa busca, no? Entonces, escala de necesidades de desarrollo personal. Primero, busca necesidades fisiológicas, dice, ¿no? Necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas. Comer, pues, definitivamente comemos todos los días, ¿no? Así nos creamos faquires. Tenemos que comer, aunque sea pocos, ¿no? Si no, se nos viene la gastritis y después el cáncer. Antes del cáncer, las úlceras nos va a dar, ¿no? Y justamente este amigo, pues, que ha falecido también, bien delgado, ¿no? La esto es que es bien delgado. Bueno, yo estoy haciendo dieta, tengo hambre, pero este compadre era bien delgado. Y yo también creo que la delgadez, que le ha agarrado porque tenía algún tipo de anemia, ¿no? Cuando eres muy delgado, ya también, ¿no? Hay el problema de la anemia, ¿no? Solo la anemia te puede matar. Encima, anemia más COVID, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si no hay salud, pues, ¿para qué quieres casas, dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces, seguridad, dice, ¿no? Seguridad es un nombramiento. Alguien quiere un ingreso mensual, ¿no? Para toda su vida, su jubilación, ¿no? Eso es, ¿no? Reconocimiento, esto de aquí, ¿no? Entonces, en base a esto, principalmente, por ejemplo, entonces, ¿eso por qué es esta pirámide, no? Justamente leía un artículo en el Harvard Business Review, ¿no? Este, por ejemplo, en la Andina también, ¿no? Hice una exposición alguna vez. Dice, este, ¿qué necesitas en la vida? Entonces, más lo que dice, pues, primero necesidades y dos de seguridad, ¿no? Entonces, dice, la Andina, pues, te decía, pues, tienes que, tienes que ser, este, tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que identificarte, tienes que venir a bailar, hay, hay fulbito, tienes que venir, día del padre, reunión, tienes que venir, ¿no? Eso es identificación. Pero, no, no, eso era identificación, ¿no? Y eso que hace años también, ¿no? Eso te dan hasta resolución rectoral por bailar en la parada de la Andina, ¿no? Yo hoy tenía mis dos resoluciones, ¿ya? Pero, ¿qué sucede, no? Pero, ¿qué sucede? Hiciste todo y al siguiente año no me contrataron, ¿no? ¿Cómo puede, entonces? ¿Qué aseguras, no? Con eso, ¿no? Este, tú pides, tú le pides calidad a la gente, tú le pides identificación, calidad, pero no le das seguridad, ¿no? Entonces, ahí en la empresa, en la empresa te dice que debes tener seguridad, ¿no? O sea, tiene, o sea, lo que te dicen, los genios de la calidad dicen, dale seguridad al trabajador, ¿no? Entonces, algún colega, yo recuerdo que se salió del PJ, o el mismo OSE, ¿no? Este, ya, y ¿qué pasa, no? Que hasta ahora lo tienen, este, haciendo contrato de mes en mes. Entonces, ¿qué seguridad hay? Hay seguridad. Entonces, ¿cómo buscamos calidad, no? Ya, entonces, ahí dale por lo menos seis meses, pues, ¿no? Entonces, si le das seis meses, por lo menos va a tener seguridad, ¿no? Y entonces, ahí, de, entonces, ahí hablamos de calidad. Reconocimiento social siempre, ¿no? Este, la necesidad es de reconocimiento, ¿no? ¿Quién soy, no? Esa es la función del trabajo, ¿no? Este, yo soy, este, jefe, gerente, trabajo en tal empresa, ¿no? Siempre puedo decir, ¿no? Que trabajes en, en, en una, digamos, en una, como, una empresa privadita, una pyme, es, no, es, no, no es tan reconocimiento, no tiene tanto reconocimiento como, digamos, trabajar en este grupo, este telefónica, entonces hay que trabajar, ¿no? La autoestima, pues, ¿no? La gente tiene que guardar su autoestima de realización personal, es justamente el trabajo, ¿no? Entonces, es uno simple satisfecho con, 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 con lograr metas, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta, esta Maslow, ¿no? Dicen, una organización que desea mantenerse en evolución debe estar atenta a las necesidades, ¿ves? Necesidades del trabajo. Entonces, estos son las, este, teoría X, dice, la gente es responsable, no le gusta trabajar ni, ni, ni asumir responsabilidades, ¿no? Hipótesis, la gente es activa, le gusta trabajar y asumir responsabilidades, estilo, participación, delegación, comunicación, efectos, trabajadores creativos, ¿no? Ya, entonces, eso, pues, a veces se viene egoísta a las personas, ¿no? En, en el trabajo también, ¿no? ¿No? Este, difícil es eso, ¿no? Incluso, lo que hemos, difícil es lograr esto, ¿no? Trabajadores creativos, ¿ya? Y cuando lo quieren hacer, ya también, no, el jefe, ¿no? Puede decir, no, me quiere serruchar el piso, ¿ya? Así, listo, ¿qué más? Teoría Z, dice, si pretendemos incrementar la calidad y la productividad, la clave es involucrar a los trabajadores en el proceso, ¿no? Entonces, los trabajadores son los que ven a diario, pues, ¿no? Qué cosa está, este... No, entonces, eh, involucrados en el proceso y pueden decir qué cosa está fallando, que cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un, este, hay un caso de estudio en Estados Unidos donde trabajan con madres de familia, ¿no? Entonces, las madres de familia, entonces, este, les dicen, necesitamos, fabricaban piezas de alta precisión, entonces, les dijeron, necesitamos incrementar la producción, a lo que ellas, este, no, es normal, pues, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que les dijeron, vamos a darles más dinero, entonces, por más, por más, por... Porque fabriquen más piezas, les vamos a dar más dinero, pues, no, no aceptaron, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No, no se lograba incrementar la producción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Llegó un consultor y después de muchas encuestas, ¿no? Esto, ¿no? Involucrados en el proceso, entonces, ¿qué sucedió? Dijo, dijeron, las señoras, ¿saben qué? Porque eso también hay que saber, este, si son, hay que saber a quién contratar, ¿no? Porque si son personas, este, no, o sea, si son, mejor dicho, equipos de alta precisión, necesitas mujeres, pero no cualquier mujer. Entonces, las personas más... Más, este, que tienen más sentido de responsabilidad son más las mamás, entonces, la idea es que sean mamás, pues, entonces, ¿cierto? Mamás, que se... Entonces, ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, dijeron, entonces, vino el consultor y dijo, ya, ¿cómo es, pues, no? Entonces, la comunicación, ¿no? Ese es lo clave, ¿no? Eh, depositar confianza en las personas, distinguir las sutilezas, mensajes no verbales, claro, bueno, eso es otro asunto, ¿no? Ya, te, te movieron la pestaña ahí, ya significa que están disconformes, ¿no? Algo está pasando. A esa persona, oye, ven, ¿qué pasa, no? Ya, entonces, eso. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en ese caso de estudio? Entonces, hasta que conversaron, pues, con las mamás, ¿no? Lo innato, pues, del ser humano, ¿no? Conversar, comunicarse, y la mamá dijo, este... ¿Qué hacemos? Entonces, la mamá dijo, ¿sabe qué? Yo tengo una preocupación. Mis hijos, cuando yo salgo de la casa, dejo el desayuno, este, hecho. No sé si mis hijos, este, comerán o no. Es un problema. Después, cuando regresan del colegio, también, no sé si... Si, a qué hora, cómo almorzarán, a qué hora llegarán a la casa. O sea, queremos horario flexible, ¿no? Cosa que las mañanas yo me siento y me aseguro que mis hijos, este, desayunen, ¿ya? Y, este, al almorzar, para almorzar también. Horario flexible, por favor, ¿no? Salimos antes, cosa que podemos recoger a nuestros hijos, ¿no? Ah, incluso también, ¿no? La otra es llevar a desayunar con ellos, este, llevo a mis hijos al colegio y me vengo a trabajar, ¿no? Y, después, en la... Para el almorzo, igual, salimos antes, almorzamos con nuestros hijos y, si nos falta, pues, nuestra cuota de producción, entonces, este, la vamos a... La vamos a completar, pues, ¿no? Con horas, seis, ya es nuestro problema, ¿no? Pero queremos horario flexible, ¿no? Entonces, ya, pero con eso van a aumentar, de mil amores. Con eso aumentan la producción, sí, de mil amores, ¿no? Entonces, eso tiene, pues, bueno, sutilezas también, tendría que ser, pues, ¿no? Algo que a ellos les mortificaba, pues, ¿no? Les mortificaba, es, pues, no ver... Por último, de repente, el niño hasta se tirara a la pera, se quedaba en la casa, aunque no creo, ¿no? Bueno, no sé cómo funcionará, pues, en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Italia, dice, no llevas a tu hijo al jardín, y a la media hora ya está la policía. ¿Ah? Así, entonces, esas cositas, ¿no? Entonces, de esa forma se logró hacer, ¿no? Este, mejorar, ¿no? La productividad. A incrementar la relación humano-laboral, ¿no? No son máquinas, ¿no? Porque algunos... Eso se le llama psicología industrial, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, hablaban de... Como en esto... Hablaba... No, en este... Los primeros casos de psicología industrial, ¿no? Aumentarle la luz, ponle más ventilador, ¿no? Un caos-efecto, ¿no? Pero en algunas situaciones puede mejorar, pues, el ambiente laboral, la comodidad laboral, ¿no? Pero, este, a las finales no se trata de incrementar la luz, ¿no? No somos máquinas, somos personas que tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Alguien más unido, creo. ¿No? Paso. Tres más. Ya. Está bien, está bien. A eso. Entonces, incrementar la relación humano-laboral, ¿no? La definición de Eming trabaja sobre 14 puntos, estrategias de calidad, filosofía cero de efectos, ¿no? Y Chicago, la importancia de las personas, ¿no? Entonces, ahí también, ah, ¿no? Entonces, ahí, pues, hay que quitar personas tóxicas también, ¿no? Bueno, estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Entonces, nadie puede darse el lujo de estar fastidiando en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Definición de calidad un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad realizado por los diversos grupos en una organización, de modo que sea posible producir bienes, servicios a los niveles más económicos, ¿no? Y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes, ¿no? Constante en el propósito de mejora, desterrar los errores, negativismo, no depender de la inspección masiva, no comprar exclusivamente por el precio, ¿no? Mejora continua en productos y servicios, ¿no? Entonces, no comprar. Mire, ¿no? Entonces, eso es como empresa. Entonces, una cosa es que pienses como empresa y otra cosa es que también pienses como cliente, ¿no? Entonces, la responsabilidad social que tiene la empresa, ¿no? Entonces, no comprar exclusivamente por el precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un caso de estudio, ¿no? Allá en Estados Unidos, este, Burger King creo que es. Entonces, agarraba y todos sus, todos los empaques, ¿no? Para vender comida, los hizo hiper, ultra, este, ecológicos, ¿no? Ya, entonces, tanto pues que estamos con el calentamiento global, ahora se supone que por tanto, por tanto desorden también estamos pasando este problema de la pandemia, etc. Entonces, la gente también ahí, ¿no? Entonces, la gente te dice, si vas a tener, este, ¿no? Si vas a, este, ¿cómo se llama? Vas a tener esos gestos, ¿no? De, de, de hacer, este, ¿no? Este, tener cuidado con el medio ambiente, de repente hacer donaciones, este, para orfanatorios, adultos mayores, etc. Bueno, ¿no? Entonces, eso funciona, ¿no? Entonces, eso funciona, ¿no? Lo puedes hacer por una estrategia de marketing o por, o porque realmente te nace que tu empresa haga eso. Entonces, sí, bienvenido. ¿No? Entonces, ahí la gente va a preferir, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, Google, ¿no? Entonces, el primer buscador no, no ha sido Google, no ha sido Yahoo, Altavista, ¿no? Pero, por ejemplo, para que entres al directorio, ¿no? De, de páginas web, pues, que pasaba con Altavista que te comenzó a cobrar 40 dólares, ¿no? Google nunca te ha cobrado, ¿no? Pero solo dependes de tu calidad, pues, para que salgas bien ampliado, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces, ese tipo de gestos, ¿no? Ya, instituir el dinerazgo, distraer el temor, arribar las barreras departamentales, bueno, eso sí, hay que conocer más. No, yo, la gente de ventas, la gente logística, que fuera de día, ve eso. Eliminar los eslogans, los estándares, proveer adecuada supervisión, sí, hay que estar supervisando, pues, ya les he dicho, incluso, de todo esto que estamos hablando, tiene que estar en un sistema. ¿Ya? No vas a llenar hojitas, hojitas, todo lo demás automatizado y tú vas a estar con tus hojitas viendo, viendo lo que es calidad. Formar un equipo de mejoras al más alto nivel, ¿no? Entonces, planteamiento de la calidad, hay que identificar a los clientes, sus necesidades, desarrollar productos, servicios que satisfagan esas necesidades, establecer metas para esos productos, servicios. Entonces, eso es, este... ¿Ya? Entonces, eso principalmente, hay que hacer un estudio de mercado, ¿no? Controlar la calidad, capacidad del proceso, asegurar la calidad del producto. Ah, ya, pues, tenemos que comenzar a hacer nuestros programas, ¿no? Nuestro... medir nuestros datos, ¿no? Ver qué cosa está sobrando, ¿ya? Eso también, pues, ahí chocas, ¿no? Un poco, ¿no? Porque la gente va a decir, me va a dejar sin chamba, esa es un... Esa es la premisa que hice, ¿no? Pero, ¿qué te voy a dejar sin chamba? Porque tienes que mejorar en tus cosas, pues, hazte indispensable, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay que mejorar, ¿no? Esto de la pandemia ya hemos compensado, pues, ¿no? Bastante. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué trabajo va a hacer regresando de la pandemia? ¿No? Todo lo que están, este... Se están quedando en el trabajo, ¿quiénes son? Eugenio, se dice, este... ¿Ya? ¿Ya? Identificar... Proyectos específicos, organizar equipos, descubrir las causas, probar la efectividad de los medios... ¿Ya? Entonces, hay que tener voluntad, pues, ¿no? Del cole, ¿no? De la promoción, ¿no? Y justamente le digo... Él renunciaba, me dice, bien, usted es renegado, no me deben un mes, no me pagan, dice, ¿no? Que ya va a salir, que ya va a salir... Y miren, pues, a la fecha que estamos, los 21, ¿no? No le pagan el mes pasado, ¿no? Y aparte de eso, él es electricista, ¿no? Y ese es un gran problema, ¿no? Porque incluso se cayó del poste. Me cuenta que se ha caído del poste. Felizmente no se ha hecho nada, ¿no? Se ha podido fracturar, ha podido quedar hasta lisiado. Podía hasta morir. ¿No? Porque... Y me dicen, no, las escaleras son hasta las patas. No, no mandan un ayudante. Porque siempre tiene que haber un ayudante que te esté agarrando la escalera, etc. No, si te cae la escalera y estás con un cable de alta tensión, lo único que puedes hacer es colgarte de una sola mano. Te agarras de las dos manos y vas a hacer pollo bróster. ¿No? Entonces, ahí, ¿no? Las utilidades. Ellos están fijándose en sus utilidades. Y si mi compadre se murió, se pues se murió. ¿No? Orientación hacia el consumidor. Sí, sí. ¿No? Y esto es premisa de la ingeniería también, ¿no? Todo hacia el cliente. El proceso siguiente es su cliente. Utilice datos y números. Ya hemos visto bastante. Respeta a la humanidad. Respeta a la... Respeta a la humanidad como filosofía administrativa, ¿no? Hay que tratar a la gente como gente, pues, ¿no? No como piezas de ajedrez, ¿no? Bueno, ¿se puede obtener la motivación sin incentivo económico? Ya hemos visto que sí, ¿no? Entonces, como les decía, a veces la gente no solamente necesita más dinero. Necesita horarios flexibles. Necesita permiso. No sé, vacaciones. Capacitaciones, ¿no? ¿Es compatible la calidad con la productividad? Claro que sí. Es posible motivar con necesidades personales. O es posible manejar la empresa sin la participación del personal. En el momento de la verdad, se pueden corregir las fallas. Se puede medir la calidad de un servicio, por supuesto. Eso también, ¿no? Están viendo, ¿no? Cada vez que hacen un servicio en telefónica, entonces te da un ojito, ¿no? Y después te llaman, ¿no? ¿Qué tal te ha atendido, no? Y hace un mes, pues, vino un pato de telefónica. Mi teléfono estaba mal, ¿no? Yo lo escuché gritándole a un señor, ¿no? No sé, por celular, ¿no? No importa. Pucha, este chato me va a dar problemas. Bueno, paciencia, ¿no? Pero no, no me dio problemas. ¿Por qué? Porque justo después de terminar el servicio, me da la hojita, ¿no? Seguro le van a llamar. Por favor, no diga que he hecho mal servicio. Por ahí era la cosa, ¿no? Sí se puede calificar un servicio. Y ahí ves el sistema de telefónica, ¿no? El llama, dice, el señor ha hecho buen servicio. Sí, no. Pues todo eso tiene que estar hecho. Los parámetros de servicio los define el cliente. No siempre, ¿no? Tiene que corregir. Corregir solamente a través de reclamos, ¿no? Conviene involucrar al sindicato. Eso, ¿no? El sindicato sí, sí tiene que ser un arma, pues, ¿no? Porque, como les digo, es la comunicación. Bueno, como dice ahí, a veces las personas hay que tratarlas como personas, ¿no? En otra situación, entonces, una característica de las personas es que se creen importantes, pues, ¿no? Entonces, ya, pues, habrá que hablar con el importante sindicato. ¿Qué vamos a hacer? Mejora continua, ¿no? ¿Qué es para ustedes mejora continua? Siempre innovar, ¿no? Mejorar la rentabilidad, zona de control, este pico esporádico, ¿no? De la rentabilidad. Bueno, esta es tu zona de control, ¿no? Tu límite inferior, tu límite superior, ¿no? Como seis sigma, pues, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar ahí un pico esporádico, ¿no? Entonces, ahí, pues, no, no. Como que no conoces bien tu proceso, ¿no? ¿Y por qué este, este, en todo caso, este límite inferior lo podemos subir, ¿no? Ejecución del programa de mejora continua. Al inicio falla, al inicio falla, esa es una gran verdad. Y eso también, ¿no? Y después, nueva zona de control. ¡Guau! Eso sí sería, pues, mucho más bajo, ¿no? Concepto de proyecto, política y objetivos de la empresa, ¿no? Problemas a resolver, equipos de proyectos, proyectos de mejoramiento, síntomas, causas, soluciones, ¿no? Ya, toda tu gente tiene que ser pilas, ¿no? Tenemos que ser, tenemos que tener filosofía media china, ¿no? Hace años, ¿no? Este, vi, pues, que, que, que el, un empresario en China, ¿no? Se había llevado como mil, mil trabajadores, ¿no? Todos de vacaciones se los había llevado, todo pagado, ¿no? Gracias por producir, gracias por darme rentabilidad, ¿no? Es agradecimiento. Mantenerlo obtenido. ¡Guau! Siempre te relajas, ¿no? Cuando, cuando logras, este... Cuando logras, este, ¿cómo se llama? Este, el pico más alto, siempre te relajas. A ver, ¿qué más? Reunión de introducción, presentación, definición del problema, causas, hay que hacer un torbellino de ideas, qué puede ser, la grama de causa-efecto, ponderación de causas, soluciones, un plan de trabajo para solucionar, este, evaluación de resultados, objetivo alcanzado, ¿no? Hay un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un modelo de negocio que funcionaba antes de la pandemia. Este señorcito tenía una poliería, la católica, ¿no? Creo que se llamaba la católica, ¿no? Poliería la católica por la puerta, por la puerta de carros, ¿no? De la universidad, ¿no? Entonces, por ahí tuve un amigo que estaba trabajando de mozo, pues, ¿no? Entonces, ya hay pasos, ya hay ascendió a cajero, ¿no? Entonces, lo que me decían era que este joven, no, bueno, él me contó, ¿no? Que hacían, pues, este, todos los días, por ejemplo, ya a las 7 de la noche, ya sacaban la camioneta, y la camioneta, este, ¿no? Iban a visitar la pollería, ¿no? ¿Ya? Bueno, eran los, la hermana, creo, del dueño, y probaba el pollo, ¿no? Por ejemplo, y así, y tenía dos, tres locales y hacían eso, ¿no? Entonces, revisaban, ¿no? Entonces, cada quien, a veces, pues, tiene su olfato de negocios, ¿no? Entonces, si quieres, a trabajar, pues, ¿no? Como quien dice, ¿no? Este, con el sudor de tu frente, pues, ¿no? Y ellos, así, ¿no? Iban a la católica, revisaban la comida, recogían la caja, ¿no? Esperaban que recoja la caja, cerraban el local, y se iban a otro local, y así, ¿no? Todos los días, en ese plan, ¿no? ¿Ya? Pues, lo bueno, sí, algunas veces entré yo a esa pollería, y servía bastante, era apoyo universitario, ¿no? Objetivo alcanzado, etcétera, ¿no? Análisis de cartellar de mejora. Bajar la cantidad de rechazos en el puesto de control posterior a tintorería, dice, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando, no? Bueno, hay que ver, pues, ¿no? Te vas al tintorero y lo vas a matar, pero él te va a decir, ¿sabes qué? Yo hace un mes te estoy pidiendo nuevos insumos, tintas, etcétera, y no me compras, ¿no? Hay que ver qué está pasando, ¿no? Plantear el problema, ¿no? Analizar fuente de problema, tormenta de ideas, enumerar, pero hay que preguntar también, pues, ¿no? Al responsable, ¿qué te está pasando? Hay que hacer una serie de interrogatorios, ¿no? Pero esto, 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 y una de esas va a comenzar a hablar tonteras, entonces significa, ah, eso también, ¿no? Hay que cuestionarle, pero explícame el proceso, ¿no? ¿Qué haces primero, qué haces después? ¿Dónde crees que está la falla, no? Hay que estar fastidiando, hay que estar molestando también, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Pero él va a comenzar a hablar tonteras, entonces ya sabes, pues, el culpable es él, ¿no? Comité de elige, comité de preparar personas, ¿no? Plantear bien el problema y objetivos, que existe a menos material defectuoso, dónde, puesto de control posterior a tintorería durante el mes de agosto, cuando actual, 35%, ¿no? Objetivos, bajar el material defectuoso al 15% en el mes de agosto, ¿ya? Material defectuoso en el mes de agosto. Lo clásico es, pues, necesito más trabajadores, no me alcanza. Bueno, eso también, ¿no? Ah, eso me han hecho acordar, ¿no? Por ejemplo, bueno, y aquí en Perú es tiempo completo o medio tiempo. Ya, este, pero, por ejemplo, en Argentina es por horas, ¿ya? En Lima también, por horas, ¿no? Ya, entonces ahí te pueden contratar por horas, ¿no es cierto? Entonces, ya sí, puede ser, ¿no? Bueno, en Lima, este, también ha comenzado con esto de la, porque sí, pues, en determinadas horas, pues, puedes necesitar mayor ayuda, ¿no? En determinados días, solo que a veces, pues, la gente cuando hace eso es un poquito irresponsable, ¿no? Ya hagas eso, pero ya se quiere ir, pues, lo que ahora, entonces, si es eso, entonces hay que contratarlo por más horas, pero ¿cuánto le vas a pagar también, no? ¿Qué es bien? El pago es, pues, irrisorio, ¿no? Ya, pero así es, ¿no? En Argentina es así, ¿no? Por horas, ¿no? Ya, entonces, aquí también hemos tenido un amigo, ¿no? Le, me pidió que le ayude con su periódico, pero, y estábamos, pues, con, con gente por horas y no nos ha dado resultados, ¿no? Entonces, el gerente, el administrador dijo, este, hay que, hay que hacerlo por, por tiempo completo, ¿no? Porque la gente ve que es tiempo parcial y, y se arranca, pues, ¿no? Se va a tener, y quiere hacer sus cosas, ¿no? Porque ya acabaron mis cuatro horas, entonces ya no, algo así, ¿no? Reducir el material defectuoso en el puesto de controlador, que durante agosto fue de 35% más. Ya, entonces ahí, ahí estamos poniendo plata, ¿no? Bastante. Ya, tormenta de ideas, problemas, falla en tejeduría, problemas con los encargados, falta de espacio físico, tener gente capacitada, cambios o mueren el personal jerárquico, no, eso también, no, prendas mal cortadas, más explotadas, fallas de crostura, de costuras, barrado, desteñidas, apelmazadas, no hay mantenimiento de máquinas, ajá, repaso de hilado, problemas de control, de medidas luego de lavado, ¿no? Falta de, del personal de tintorería, ¿no? Disconformidad del personal, lo que acabamos de hablar, ¿no? No les convence su soldazo. ¿Ya? Bueno, ahora no hay ni soldazo, pues, falta de escucha, atenta a los problemas, lucha de poder, ay, eso es otro problema, ¿no? Lucha de poder, ¿no? El pata de, el jefe de tintorería está muy pilas, y, ¿y qué sucede? Que a, que al jefe de, al subgerente de, de, al subgerente de finanzas se le movió el piso, ¿no? Ya, entonces, ya, pues, entonces hay un nuevo, un nuevo postulante a dueño de la chacra, ¿no? Entonces, ya, lo que está causando el problema es que el dueño de, el dueño, el gerente de, el gerente de, 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 de finanzas no está dando plata, pues, para comprar los, los sumos, ¿no? O decir, puede ser, ¿no? Ya, entonces, todo lo que puede ser, ¿no? Pero lo bonito de esto es, pues, a la izquierda, este, se ve todo ese trabajo, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que empaparse, pues, ¿no? Hay que empaparse en todo, en todo el proceso, miren, varias cosas, ¿no? Pues, todo eso hay que colocar en un flujo grama, ¿no? Puede estar así. Entonces, este es el problema de mejora en Chicago, ¿no? Mano de obra, materiales, métodos, medio ambiente, máquinas, mediciones, menos material defectuoso, post-interredida, ¿no? Ya, este es el diagrama de pescado, ¿no? Entonces, en cada uno hay que, este, ver, pues, sus próximos problemas. Este es cause-effect, hay que estar por arriba, dice, ¿no? Diagramas de cause-effect. Diagrama de pareto por rubro de defecto. Esto, paretito, ya hemos trabajado, ¿no? Ya. Entonces, la, la, la filosofía era lo que me, más me interesaba aquí, ¿no? Está interesante, está bonito esto, ¿no? De la parte de calidad. Ahí, ese es un término técnico, ¿no? Bueno, esto se supone que sale de, de, de pareto, ¿no? Es un término técnico que te dice, este, ya, control de trabajo de los telares, realizar reuniones cada quince días, wow. Planilla de seguimiento del proyecto, ¿no? Responsable, ah, eso, ¿no? Un responsable. Este es un diagramita de Gantt. ¿No? Sirve, pues, ¿no? Es sencillito, pero es una herramienta, ¿no? Ahí tienes que estar, ¿no? ¿Quién está haciendo qué trabajo, no? Así les hablar, pues, cuando es, este, pequeñito, ¿no? Pero, ¿cómo, este, no? Aquí, ¿no? Su porcentaje de avance, ¿no? ¿Cómo están cumpliendo sus metas? Entonces, esto sí lo he utilizado, ¿no? Cuando era jefe en Cusco, y sí, sí es importante. ¿Ya? Es sencillo, pero ahí te dice, pues, estás sobrecargándote tus, 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 estás sobrecargado como, 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 tu personal estás, o sí, está hiper sobrecargado, ¿no? Encima que enseñaba en, en la UNSAC también. Me levantaba todos los días 5 de la mañana, revisar trabajos, preparar clases, un montón de cosas. Iba a las 7 y media del trabajo. Ajetradísimo, ajetradísimo, pero... Así era, pues. Consultor a todos, operarios involucrados, pedir opiniones, etc., ¿no? Acciones para evitar, ah, estos, ah, mire, 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 esto está conmigo. Acciones para evitar resistencia al cambio. Resistencia al cambio no necesariamente dice, este... Claro, esa es una, una opción es que te digan, este, yo, no, nos vas a, nos vas a dejar sin trabajo, ¿no? ¿Ya? Consultar a todo operario involucrado, pedir opiniones, hacer que sean importantes, hacer reunión con supervisores del sector, analizar sus puntos de vista, hablar con los proveedores, proveedores de las máquinas, tener reunión con la gerencia. Si el gerente no te apoya, es por gusto, ¿no? Si alguien, por último, este pater que está, que está haciendo el, el, el trabajo de, el trabajo, el que está haciendo el trabajo, este, es capaz de, de mandarte un memo, ¿de acuerdo? Yo voy a respetar su informe, ¿no? Ya, este, el que es, si él dice que alguien se va, se va. Listo, ¿no? Eso, eso tiene que ser, ¿no? Si vas a estar con que, no, es mi pati, no, es el, es el, es el pata de sistemas, ¿no? Por lo general, pues, el que va a ser más hábil para, para hacer todo esto, va a ser, pues, la gente de sistemas, ¿no? Pero, la gente de sistemas siempre es joven, ¿no? Entonces, ya, pues, los otros, los trabajadores más viejos no lo van a respetar, pues. Entonces, ahí, este, ¿no? Ya, pues, si el gerente no te apoya y dice, hay que cambiar, ¿no? Tu palabra tiene que ser sagrada, ¿no? Eso hemos conversado también, ¿no? La gente de sistemas te tiene que decir, ¿qué es lo que, cómo vas a avanzar, ¿no? No poner práctica nada sin enterar a todos, ¿no? Ahí a todos tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí también, este, entonces, esto existe, por ejemplo, una, una técnica de calidad, de, de, de involucro de calidad, por ejemplo, es, este, ¿cómo se llama? Software, pues, justamente desarrollar software, y, pues, y ahí Prisman también nos habla sobre el desarrollo del software. No, y eso también hay resistencia al cambio, ¿no? Resistencia al cambio, ¿no es cierto? Claro, entonces, hay, hay historias de, de software, bueno, yo también, pues, muy chicas, ¿no? Este, como, como joven, el jefe, el jefe decía, pues, boca para afuera, ¿no? Y así lo apoyamos a Robert, que Robert, claro, era más o menos, tenía un rango, un rango más o menos superior, pero no había, pues, poder, ¿no? A los finales, eh, me, me quitaban la alfombra, pues, ¿no? Ese era el término exacto, ¿no? No me dejaban tener, este, tener mano, mano firme, pues, ¿no? Era solamente un órgano de, de apoyo, ¿no? Entonces, tienes que ser un órgano de dirección, ¿ya? Cuando les digo, te voto. Entonces, ese es un incentivo también, pues, le, le duela a quien le duela, pues. ¿Ya? Entonces, había una persona con la que era muy, muy hábil para, 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 este, sacar, este, las cosas, ¿no? Entonces, yo, yo hablé, pues, ¿no? Dije, ¿cómo es, no? Pues, la señorita tiene que irse, ¿no? Ya es seis meses y es la persona más, bueno, solita se fue a las finales, ¿no? Por un mejor empleo ya su problema, ¿no? Bien por ella, ¿no? Pero, así tienen que ser las cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, es, es bien fastidioso, ¿no? Como les había comentado, incluso SAP, ¿no? En Lima, ¿no? Hay una empresa que no ha logrado implementar su, 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 esto, ¿no? El sistema, ¿no? Pagaron como ochocientos mil dólares y el SAP estaba ahí botado, ¿no? ¿Quién estaba a cargo de eso? El jefe de sistemas, ¿no? Entonces, el gerente, ¿cómo es? Ya está. Entonces, ahí venga el gerente, al jefe, al dueño, ¿no? Ya ahí si tiemblas, pues, ¿no? Ya diciendo SAP, ¿no? Este, ya SAP también se la sabe, pues, ¿no? Ya les conté eso, ¿no? Agarró y un notario, ¿no? Miren, aquí no es falla del software, ¿no? De la prestigiosa marca, ¿no? Mundialmente conocida. Si no, es problema de que no han, no han llevado a cabo bien el proceso de implementación. Ochocientos mil dólares al agua. No, y eso también, ¿no? Vamos a ver, el rol de los sistemas de información, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero como les había comentado, la idea ahora es que pienses en que todo esté integrado, pues. No, no, no que una cosa en SQL Server, otra cosa en .NET, PHP, C Sharp. También que, ¿no? Que la gente de sistemas quiera aprender lenguajes de programación, pues, todo tiene que estar en uno solo, ¿no? En las finales podemos hacer minería de datos, etcétera, ¿no? Y acostumbrarnos a que todo esté automatizado, pues, ¿no? Ya, este... ¡Gracias!